Muy buenas a todos amigos, hoy os traigo al canal la presentación que ya ha hecho oficial Creative Assembly de la facción y raza Bretonia, en la que estará sediada por los Condes Vampiros en una ciudad bretoniana y para este gameplay he contado con un experto en Warhammer, en lore Warhammer que también tiene un canal de Youtube, muy buenas Markorius Muy buenas, que tal? Y bueno Markorius, que nos puedes decir de esta ciudad que a mi personalmente, visualmente me parece una auténtica pasada, de hecho me parece la más, a mi personalmente es la que más me gusta con ese toque tan medieval, que nos puedes decir de esta ciudad? Está guapa la verdad, digamos que esto es Curon, que es la capital de Bretonia y como ya sabéis Bretonia se inspira en la Francia e Inglaterra medieval, así que de hecho es normal que te guste y la verdad es que, bueno por ejemplo estáis viendo ahí la Dama del Lago que digamos que es la dama, la diosa patrona y protectora del reino de Bretonia y emblema del orgullo nacional y el honor de los caballeros O sea, digamos que puede luchar por esa dama, por así decirlo, es como una diosa a seguir, no? Si, es como la protectora de, como por ejemplo Atenas, que es Atenea, pues lo mismo Ah amigo, pues mirad, podemos ver que ahí los Bretonianos pues tienen como esa creencia de esa dama que nos ha dicho Markorius, la verdad es un buen detalle y bueno, respecto al lore Warhammer, la ciudad es fiel, o sea, está bien hecha en el sentido del lore Warhammer Podríamos discutir algún que otro detalle, pero realmente si podemos un poco globalizar, pues si, está bastante bien Está bastante currada, por así decirlo, no? Si Y bueno, Bretonia, básicamente en qué destaca? En su caballería, tengo yo entendido, no? Y que más puede destacar? Pues si, por ejemplo, la infantería es un poco mediocre, la verdad pero obviamente, al menos en el juego de mesa y tiene pinta de que aquí esté igual La caballería puede ser perfectamente la mejor del juego Si, y aquí esta unidad que estamos viendo, que son esos Pegasos, fijaros que gráficos Por cierto, la persona que los está jugando, los está jugando en gráficos altos Y esta unidad, podemos decir que es poderosa Pues si, son los caballeros del Pegaso, provenientes la mayoría de Paragon que es una ciudad a las espaldas de las montañas grises Y bueno, pues son bastante tochos, la verdad Aunque en esta batalla tendrán mala suerte, ya te lo digo En esta batalla, si luego veremos qué pasa con ellos en esta batalla La verdad es que si, que van a tener muy mala suerte A mí lo que más me ha sorprendido de este gameplay es, la verdad La caballería bretoniana es espectacular visualmente Es muy medieval Y bueno, aquí podemos ver unos lanceros con esas auras, ¿no? Esas auras celestiales ¿Por qué? ¿Por qué tienen esas auras? Son caballeros del Grial Y son, se están bendecidos por el Grial de la Dama Y de hecho, creo que podrían ser perfectamente Esa unidad, la mejor caballería del juego Esa justa Joder, pues estamos ya hablando de la mejor caballería del juego Y bueno, aquí vemos a, básicamente, vemos al rey, ¿no? Al capitán de Bretonnia, o el rey, como lo quieras llamar Este es el querido Lowen, sí señor Y es el rey de Bretonnia El cual porta la corona de Bretonnia Bendecida por la mismísima Dama Espada de Curón Y el escudo del León Muy característico ¿Y en qué podríamos destacar de él? ¿Es fuerte cuerpo a cuerpo? ¿Tiene alguna habilidad especial en el lore Warhammer? Podríamos destacar también Aparte que es muy buen combatiente Que en la línea histórica Al igual que Calfranc con Garra de la Muerte Podemos desbloquear Beikis Que es como un hipogrifo Que tiene el que es una montura bastante guapa Y la verdad es que la miniatura mola un huevo Ah, o sea, también tiene un glifo como Calfras, ¿no? Sí Vale, y este que estamos viendo de la capa blanca Tiene pinta de ser un paladín, ¿no? Sí, es un paladín Que además es un combatiente veterano Y, ojo, que tenemos aquí Una tamisela de la dama Que viene a ser una especie de hechicera La cual ya veréis que habrá Bueno, disparará varios hechizos bastante competentes A lo largo de la batalla O sea, vemos aquí al rey Al paladín de Bretonnia Y a la damisela ¿Cómo has dicho? A la misela, ¿no? La misela Sí, sí Que básicamente ¿Qué hechizos? ¿Qué clase de hechizos puede lanzar? O es una maga general En la que Maga general en el sentido de que tiene de todo Sí, tiene rayos de urano Relámpagos encadenados Cometas de Casandora Que lo hemos visto en alguna ocasión Joder Maldición de los vientos de medianoche Y convergencia armónica Que es bastante chungo Y bustea bastante Joder, o sea, vemos que es una maga Que tiene de todo Y bueno, aquí vemos al jugador Que es Lionhear Es un youtuber De hecho, el youtuber más famoso A nivel de Total War del mundo Es inglés Porque Lionhear era Bretonnia, ¿no? Marco Sí, de hecho, si te fijas El rey no lo ha llamado Lowen Sino que lo ha llamado Lionhear Exactamente Y bueno, aquí vemos al ejército De los condes vampiros En la que vamos a ver esta unidad Que seguro que Mar tiene muchas ganas De describir Así que adelante Esto es un Terrorgeist Y tiene pinta de ser Una de las unidades más chungas del juego Sin ningún tipo de duda Es, digamos, en la versión castellana Se diría Terrorabismal O algo así Exactamente La verdad es que Bueno, no lo hemos dicho aún Pero os puedo asegurar Que yo creo que esta partida No vamos a decir aún quién gana Por si no la habéis visto Pero yo os puedo asegurar Que esa unidad Que ha dicho Mark Terrorgeist Se va a destrozar O sea, en esta partida Va a hacer un destrozo Es comunal Y la verdad es que Está bien hecho Que sea tan fuerte En el lore de Warhammer Era tan poderoso Como para Como lo han enfocado En este gameplay Pues sí Si nos basamos en lo que viene a ser el lore Yo creo que la han clavado Y además en mi vídeo También lo he dicho Que si no hubiera tenido Condes Vampiros Esa unidad Yo creo que Breton Habría ganado sobrada Hubiese ganado, ¿no? A mí personalmente Breton Yo conforme a mí Me la escribían En el lore de Warhammer En este gameplay Me ha sorprendido muchísimo Y la infantería No la he visto tan mala Ojo No estoy diciendo que sea buena Pero no la he visto tan cutre Como muchos la pintaban Sino que la he visto Una infantería muy digna No sé tú ¿Qué opinas en ese aspecto? Yo creo que la infantería De este tipo de facciones Es más Para aguantar, ¿no? Para digamos Para entretener al enemigo Mientras con la caballería De hecho Le pillas el flanco Y le puedes hacer más pupita Por ahí O sea que por así decirlo Con Breton Tiene siempre que jugar Con el toque de la caballería Porque si no No hacemos mucho No estamos un poco perdidos Si Breton Si Breton No le dejas caballería Has perdido seguro Seguro Claro O sea pues Ya sabemos que el punto débil De Breton Pues viene a ser La caballería Así que bueno Aquí vemos a las catapultas Bretonianas Que bueno Catapultas de Breton Pues serán Muy clásicas Serán pues Para hostigar un poco Al enemigo Y poco más En ese aspecto Pues si Los trebuquets De Breton Si señor La verdad es que Son bastante buenas Aunque en esta batalla Veremos que Bueno No están del todo finas No hace mucho La verdad Y bueno Aquí vemos como El jugador está desplegando A las tropas Creo Y corrígeme si me equivoco Que bueno El rey lo pone aquí en la puerta Eso que estamos viendo Son lanceros Puede ser O Lanceros Tiene lanceros Y alaparteros También Vale Alabarderos Para defender la muralla Perfecto Y bueno A ver Dime También tiene arqueros Campesinos Que ven a ser una especie De milicia extraña Si o sea Los arqueros campesinos Ven a ser lo que es Los arqueros más cutres Por así decirlo Si Que bueno Eso para Para hostigar al enemigo Mientras vienen Porque claro El enemigo En este caso Tiene la desventaja De que Breton En las torres Tiene cañones Vale Eso va a ser una ventaja Bastante grande para Breton Y lógicamente Pues tiene las tropas Desplegadas en las murallas Y aquí podemos ver Que los asedios son Como ya he dicho En muchos vídeos A lo estilo Abismo de Hell Aquí vemos al jugador De Lionheart Vemos como saca A la caballería Por el flanco De la puerta izquierda Vemos aquí a los A esta unidad De catapultas Y vemos ahí A los arqueros Bueno Mirad los murciélagos Que ahora Yo creo que los sacrifica ¿No? ¿Tú que opinas De esta acción Que va a hacer? Sinceramente Yo creo que uno De los fallos Que hace Lionheart En este vídeo Es precisamente Lanzar O utilizar Las flechas De sus arqueros Contra las bandadas De murciélagos Y no haber disparado Por ejemplo A los horrores Abismar A los horrores De la cripta Que por ejemplo Petarán la puerta En breves Claro Y bueno Pues habría estado Un poquito más Justa la batalla Yo en eso estoy de acuerdo Contigo Yo creo que Buena enfoca al fuego Ahí estamos En lo que viene De los horrores De la cripta Porque ya sabéis Que los monstruos En este juego Veas en este Los horrores De la cripta Van a poder Destruir puertas enteras Y vamos Mirar como los murciélagos Llegan a esa unidad ¿Cómo se llama esa unidad Marc? Estos son los caballeros Del Pegaso Los caballeros del Pegaso Un punto clave De la batalla Si Y es el hechizo Que están lanzando ¿Sabrías cuál es? No Creo que es un desbust Que le han lanzado A ellos precisamente Si a ellos Mirar Y aquí es lo que dice Marc Llega el Terrorgeast Y fijaros Esto de hecho A mi no me ha gustado El destrozo Que hace es increíble Fijaros lo que Mirar Como caen O sea A mi me hace mucha gracia Porque caen como moscas O sea Es algo bastante curioso Y yo creo que se han pasado Yo creo que se han pasado un poco O sea El Terrorgeast Va a estar Va a estar tremendamente roto Seguro Vamos Si si O sea Hemos visto ahí Como los caballeros del Pegaso Han caído en una En una animalada O sea Han caído Como si fueran hormigas Y aquí vemos una La carga de la mejor caballería Del juego que habías dicho ¿No? Señor Fijaos que son caballeros negros Contra la caballería del Grial ¿Vale? Los caballeros del Grial Y ya veréis que Bueno aparte de que utiliza Los caballeros del Reino Para atacarles por la retaguardia La verdad es que no les dan demasiado Efectivamente Vemos ahí como el jugador Lo ha hecho bastante bien Lo ha hecho bastante bien Rodeando a la caballería Y vemos ahí Entre medias Una unidad de carro ¿No? Si también Hay un carro negro Por aquí rondando Ya lo veremos en algún momento Yo creo que en este gameplay Tampoco le saca mucho partido Al carro negro ¿Puede ser? Es posible La verdad Se queda también atorado En lo que viene a ser la entrada Ya lo veremos después Pero digamos que Bueno Podríamos haber hecho un poquito más La verdad Si yo el carro también Como tú dices Pues para un asedio Yo creo que tampoco es muy útil Ahí vemos a todos los zombies avanzar Y aquí vamos a ver una cosa muy curiosa Que es lo que le pasa al jugador Que intenta lanzar un hechizo Pero no lo lanza Porque como Cuando lo va a lanzar Está ya muy avanzados Por así decirlo Se va a quedar tarde Entonces va a esperar un momento Ahí va a ser el momento En el que lo va a lanzar Cuando estén todos Fijaros Este hechizo Es eléctrico Creo que era Puede ser Si Si lo que no sé exactamente Es cual es Creo que es Relámpagos encadenados Me suena Si ahí ha hecho un buen destrozo Y bueno aquí hemos Fijaros Lo que vamos a ver a continuación Es una cosa Que en este gameplay Me ha sorprendido una barbaridad Vemos ahí al rey de Breton Y avanzar Contra los horrores de la cripta Con esas animaciones Luchando Y mirad lo que vamos a ver A continuación Toma Salta el rey De Breton Se pone en el cuello Del horror de la cripta Y lo ensabla Esto que he visto No sé a ti Mark Pero a mi me ha parecido Muy espectacular Yo se me han puesto Los pelos de punta Cuando lo he visto La primera vez O sea Ahí Mark lo ha dicho Claro La verdad es que este juego Lo que viene siendo Animaciones de combate Va a ser espectacular Yo ya las primeras partidas Que juegue Voy a perder muchas partidas Porque voy a estar más Mirando la batalla Que otra cosa Y aquí vemos Mark Como el Terrorgeek Se está destrozando Se está destrozando la caballería Bretoniana De los ¿Cómo se llama esa caballería? Perdona Los caballeros del Grial Además fíjate Que no sé si cuánto tiempo Les ha durado Pues desde luego Han durado bastante más Que por ejemplo Los del Pegaso Que les ha durado 15 segundos Efectivamente Efectivamente Como dice Mark Cuando ha venido el Terrorgeek Los del Pegaso Lo han destrozado Y bueno ¿Qué nos puedes decir De los Condes Vampiros? Así por encima De las unidades que has visto ¿Qué puedes decirnos? Pues por ejemplo Estamos viendo ahora En lo que es la muralla Los Guardianes de la Cripta Que vienen a ser Una infantería de élite Bastante guapa Aparte Que tiene mucha cantidad De unidades Tampoco cantidad de unidades Pero sí cantidad de soldados Ya sabéis que Por ejemplo Los zombies No sé cuántas unidades Tenían por cada unidad Pero eran un cojón y medio Y la verdad es que Los Condes Vampiros Aparte de tener unidades Bastante tochas También se van a servir Mucho de los números ¿No? Estilo Orcos Van a ser muchos El número ¿No? También Sí señor Y el hechizo que hemos visto ahora Ese de la muralla ¿Sabrías decir cuál es? ¿Lo ha hecho el paladín? ¿Puede ser? Creo que lo ha lanzado La damisela Y creo que ha sido Un Yo creo que serían Unos relámpagos encadenados Mucho más que a mí La verdad es que Estamos viendo mucho La damisela Lanzar hechizos muy eléctricos Y bueno fijaros El hechizo del Condo Vampiro Ahí llega el Terrorgeist Por detrás Atón Infantería Bretoniana Y como estáis viendo Fijaros que el Terrorgeist Vale la unidad Del dragón De esta Porque es un dragón zombie O no El Terrorgeist es A ver El dragón zombie es una cosa ¿No? Y el Terrorgeist es Terror abismal Que digamos que es como Una mezcla de todos los bichos Que existen en el lore de Warhammer Al rededor de Sylvania Que viene a ser la capital O la zona donde están Los Condes Vampiro Y la verdad es que es una mezcla De diversas razas de bichos Con lo cual es una especie de Una mutación ¿No? Por así decirlo Si es una bestia parda tremenda Tu lo has dicho Y bueno ahí hemos visto En la muralla Al paladín aguantando A todo ese ejército de esqueletos Y creo que eran Si corréjeme si me equivoco Guardianes del túmulo ¿Puede ser? Si bueno Túmulo, cripta Efectivamente Y aquí vemos Lo que os hemos dicho antes Mark y yo Que los carros En este gameplay No los sabe usar De hecho los carros Yo no sé por qué Los sacan en el asedio Y ahí vemos A la caballería bretoniana Cómo va a entrar por detrás Las unidades de los Condes Vampiros Están haciendo con las murallas Pero Bretonia Está aguantando muy bien Fijaros como El Terrorgeist Ahí ha hecho un destrozo Descomunal Ha hecho un destrozo En la caballería Ha hecho un destrozo En los Pegasos Ha hecho un destrozo En la infantería Como muy bien ha dicho Mark Yo creo que el Terrorgeist Hace la partida entera Y bueno ¿Tú sabes algún Punto débil De este dragón O algo que pueda Hacerle frente? Pues al igual que al Bargulf Ya sabéis que En algún vídeo Han hablado de La guía del matador No sé si os suena Sí, el Bargulf Al igual que al Bargulf Yo creo que Uno de sus puntos débiles Puede ser El ataque A distancia ¿No? Por proyectil Y además Si son penetraciones De armadura Yo creo que puede estar Bastante bien El counter Digamos De este O sea Digamos que A base de proyectiles Pues esa unidad Se puede Hostigar bastante ¿No? De alguna forma u otra Sí Bueno Y ahí vemos Como en la puerta De Bretonia Se está liando Una increíble Ahí vemos Creo que ese es El Lord De los Condes ¿No? Que está ahí con el caballo Y ahí lo que ha dicho Mark El Paladín Lo he visto Bastante poderoso Porque está aguantando El solo contra a todos Ahí vemos Lo que ha dicho También Mark Antes Que el carro Se queda ahí Bug Se queda ahí En la puerta Sin saber Qué hacer Pero este carro ¿En qué destaca? ¿En acribillar tropas? ¿No? ¿O cómo? Sí Como vienen acostumbrados Como vienen a ser acostumbrados Lo que viene a ser Un carro de guerra ¿No? El típico carro de guerra Pues en teoría Debería actuar Mayoritariamente igual De hecho Creo que puede incluso Lanzar hechizos O sea que cuidado Ah ojo ojo Eso del carro Yo no lo sabía Yo tengo entendido Por el Lord Warhammer Que el carro Puede ir reuniendo Como una especie de almas Y se va haciendo más poderoso ¿Puede ser? Pues sí La verdad Y además Dentro del carro No se ve Pero puede haber Un El individuo ¿No? Lo que viene a ser El Lord Vampiro O incluso su alma Descansando en él Ah pues mira Eso es un buen detalle Que no sabíamos Y bueno Aquí vemos Lo que os he comentado Muchas veces En los Total War En este Total War Pasa en lo que En la mecánica del Rome Total War 1 Las unidades Retroceden Y no huyen del todo Esta unidad que estamos viendo De arqueros milicianos Como nos ha dicho Marc antes Van a retroceder O sea van a huir Pero no van a retroceder Del todo Aquí vemos como el Lord Este Se está abriendo pasos A hostia limpia La verdad es que Lo veo bastante poderoso Y bueno ¿Tú qué opinas de la batalla? ¿Tú cómo hubieras defendido Esta batalla? ¿O qué opinas del transcurso? Yo creo que la estrategia Que ha planteado Lionheart No estaba equivocada del todo Aguantar una de las murallas Y sacar la caballería afuera Para intentar destrozarla Un poco por la retaguardia El problema es que Ha tenido bastante mala suerte Además del tema Del Terror Gaze Es que claro Ya me dirás tú ¿Qué cojones haces Con este pedazo de bicho Ahí en medio de la... Es que es eso Tremendo Es que mirar como viene por detrás Creo que va dejando No, eso son los zombies Ah vale Están ahí los zombies Dejando ese rastro de pestilencia Y mirar Va a lanzar un hechizo ¿No? Que está lanzando A ver ¿Qué está haciendo? Creo que es un... Es un desboost Y además Vamos ahora a los rayos Creo que es un hechizo De la damisela también Sí O otro hechizo De la damisela Y fijaros Es que no le quita apenas vida O sea Yo creo que Yo creo Lo he visto demasiado poderoso Al dragón de todas formas Yo creo que Ya os lo he comentado Que yo creo que este juego No va a estar descompensado En lo que viene siendo a facciones Pero sí en unidades O sea Yo creo que habrá unidades Que saquen demasiado fuertes Y las emparches Y cosas así Las nerfen Porque eso sí que va a pasar Hay demasiadas unidades Y bueno Aquí vemos como Los condes vampiros Se abren paso Bestialmente Ahí vemos el rey de Bretonnia Como entra a su propia ciudad Y vemos aquí Como retrocede Lionheart Ahí vemos a las tropas De infantería Como van a cargar ahora Ahora enseguida lo veremos Ahí vemos a los zombies Cargándose al paladín El paladín andando por ahí Como Pedro por su casa Y fijaros Estas unidades de infantería Como están retrocediendo Las catapultas ahora intenta Básicamente hacer algo Pero no le da tiempo Y ahí vemos una carga de infantería Por ahí Y nada La batalla la tiene bastante perdida Aunque yo creo que Si hubiese retrocedido bien La gamisela Yo creo que es la que más ha hecho De toda Bretonnia Sí Además Además de la gamisela Fíjate que el paladín Yo creo que ha estado bastante bien Sí Está aguantando en la muralla Después por ejemplo Estaba luchando aún ahí al bajo O sea está bastante guapo Sí Yo creo que el paladín Como dice Mark Aguanta la muralla muy bien Y bueno Tú Mark ¿A quién recomiendas? O sea ¿Qué estilo de juego es Bretonnia? ¿A quién le recomiendas Bretonnia? ¿A qué jugadores? Bretonnia Si te digo la verdad En cuanto a sedio En cuanto a ser un imperio Digamos a conquistar más territorios Lo va a tener muy difícil Porque al tener Su fuerte en la caballería ¿Vale? Lo que le puede llevar mejor a Bretonnia Sería jugar batallas en campo abierto ¿No? En la cual las caballos puedan correr Perfectamente Y bueno Pues si os gusta Una facción Que tenga buena caballería Por así decirlo Pues ya tenéis aquí Bretonnia A Bretonnia Efectivamente Y bueno ¿Quieres destacar algo de gameplay? ¿Qué es lo que más te gusta de este gameplay? ¿Lo que más te ha sorprendido? ¿Tus impresiones? Básicamente de este gameplay Digamos que estoy Inmediatamente contento Porque A ver Yo sabéis que soy fan de los enanos Pero también he de decir Que una de mis facciones favoritas Sin duda es Bretonnia Y desde el juego de mesa Y además me ha gustado mucho esta batalla Porque si os acordáis En la línea histórica de Aza Que en la cual mostraban Bretonnia Pero digamos en el bando enemigo No se mostró una cantidad de unidades Bastante buenas Digamos No eran un poco ñordas Como digo yo siempre Pero en esta ocasión Pues como podéis observar Pues hemos metido varias unidades Bastante chungas Y de hecho Repito La caballería del Grial Que puede ser perfectamente La mejor del juego Es del juego Pues si Yo la verdad Yo no soy fan de Warhammer Ni me es el lore como tú Pero como fan de Total War Y fan de este género A mi Bretonnia Me ha encantado estéticamente Me parece una facción Con las ciudades Yo creo que más bonitas Las ciudades son muy 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 bonitas Son muy medievales Así torres puntiagudas Que es mi estilo Me ha encantado La verdad estéticamente El ejército también Es bastante impresionante Con eso Es muy toque medieval O al menos es la sensación Que me da Al igual que el imperio Me parece un toque más clasicista No sé si estás de acuerdo A mi personalmente Bretonnia Me ha parecido más medieval Y yo creo que Lo que dice Mark Que Bretonnia va a aflojear Mucho en Asedios Porque va a depender Mucho de la caballería Pero yo creo que Una batalla terrestre Con una buena caballería Y si aguanta bien En infantería Con la caballería Puede dar muchísima guerra Y yo creo que Bretonnia va a ser La mejor facción del juego En lo que viene siendo Partidas compuestas De 3 vs 3 Porque es muy fácil Si alguien se coge Bretonnia Solo caballería En 3 vs 3 Y da por culo Con la caballería Mientras los otros dos Hacen su juego Bretonnia puede ser Una pulga en el culo Perfectamente Así que aquí vemos Como los condes vampiros Ya están arrasando A Bretonnia le queda Muy poco Yo creo que aquí ya En la última parte Del vídeo de Lionheart No distribuye bien Las tropas Y aquí vemos al paladín Ahí como da ese salto épico Y bueno Fíjate que el paladín Aún le dura al paladín Madre Batalla El paladín ha dado Una muy buena Y bueno Está bien hecho Lo que viene siendo El rey de Bretonnia El paladín y la gamisela Está bien representado En el lore Pues sí la verdad Es que están clavadísimos Sinceramente Además ya os he dicho Al principio Que a Lowen Le han hecho perfecto O sea la corona perfecta Lo que es el escudo Tal cual que en el lore Incluso la espada De Curón O sea es tremendo Pues bien Pues aquí hemos visto Una opinión De un experto En Warhammer Que está súper contesto Está súper hypeado Con este juego Hemos visto Que la verdad Creativity Assembly Está tomando este juego Con mucho cuidado Y bueno Deciros que se me olvidaba Mencionarlo Marc Que este Bretonnia en principio Como habías dicho Marc Que está en batallas personalizadas No solamente Sí Bretonnia Según dicen O lo que han dicho En este mismo vídeo En el original Decían que Bretonnia Estaría en las batallas personalizadas Como facción jugable Pero no obstante O al menos no del principio Digamos No estaría Como facción jugable En las campañas Vale O sea que más adelante Puede ser Que saquen algún DLC Ya sabéis como es Creativity Assembly Pues en el que pongan Bretonnia en la campaña Y a la gente Pues que le haya gustado Pueda comprarlo Hemos visto una batalla Muy épica Encima han acercado la cámara Que era una cosa que me gustaba Hemos visto el cure Que iba al juego Y hemos la carga de caballería Y la gamisela Puede ser que les haya Lanzado un buff ¿No? Pues sí La verdad es que la gamisela Se está portando bastante bien El problema que tiene Bretonnia Ahora mismo Es la cantidad de magia Pero ya sabéis Que si matáis al lord legendario enemigo Os va a dar bastante cantidad de magia Y podéis lanzar un par de hechizos más Y os pueden salvar la vida La verdad Efectivamente Como dice Mark El lord legendario Pues es el punto débil En este caso Esconde vampiros Pero bueno Aquí ya sería la última batalla Bretonnia va a perder esta guerra La verdad Podría haber ganado perfectamente Pero bueno Yo aún así A mi Bretonnia me ha sorprendido Me la esperaba muchísimo peor Yo creo que De mi punto de vista Es que el Terrorgeist Yo lo he visto demasiado poderoso Yo he visto que ha destrozado demasiado Y si te das cuenta Fíjate la vida Mark Está casi con la vida entera Sí, sí Está rotísimo O sea Está casi con la vida entera Ahí vemos a la infantería Bretonnia Estamos viendo como Creative Assembly Se está cogiendo este juego Con mucho cariño Muy detalladamente Se lo está currando muchísimo A mi esta batalla Me ha parecido espectacular Tengo muchísimas ganas De que salga el juego Y la verdad es que Bretonnia me ha sorprendido Y sobre todo Aunque no te lo creas Lo que más me ha gustado de Bretonnia Las ciudades No sé por qué Mark Las ciudades me parecen Súper bonitas Pues sí Ahora que lo dices Bretonnia está inspirada En la Edad Media Pero la Edad Media Digamos más pronto Digamos Los primeros años De la Edad Media Y en cambio Como decías antes El Imperio es más De la Edad Media Más tardía Claro Yo diría que el Imperio Es un poco más clasicista En este aspecto ¿Puede ser? Sí Y bueno Ahí vemos a la Gamisela Que va a lanzar algo O la Tía no para lanzar cosas Bueno Ya ha perdido la batalla aquí Y los Conte Vampiros Se lanzan Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este análisis Si tenéis cualquier pregunta Tanto para Mark Como para mí Lo podéis dejar en el vídeo ¿Quieres decir algo Mark? Pues no Simplemente que Bueno Puedo hacer un poco de spam Pero ya sabéis Que tenéis este mismo vídeo En mi canal Simplemente Podéis meteros en su canal Que es experto en Warhammer Nos vemos en el próximo vídeo Nos han presentado Bretonnia Una facción que habéis visto Espectacular visualmente Y con una caballería buenísima Y aquí se despiden Pues el jugador Creo que el de izquierda Era el de los Conte Vampiros Puede ser Y la derecha Pues la trabajadora De Crateria Assembly Así que nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Esta presentación de Bretonnia Y creo que de momento No va a haber más razas Hasta próximos Avisos Ya hemos tenido bastante Ya sabéis que Bretonnia La vamos a tener disponible En batallas personalizadas Así que Adiós Y hasta otra Adiós